Empezaste a conectar con la literatura. Y bueno, me comencé... Los comienzos siempre son por el principio. Comencé desde muy chiquito. Tenía un padre que se pasaba todo el día leyendo cuando estaba en mi casa. Y entonces, para copiarlo y para que... Creo que para que me diera bola también, para que me quisiera un poco, aprendí a leer y a escribir solo. Hasta que a los cuatro años pude pasarle un papelito escrito por mí. Y bueno, nunca dejé de leer. Y cuando tenía 22 años, después de probar infructuosamente otras cosas, pensé que podía dedicarme a escribir. Que era una cosa que hacía, pero que no pensaba en ese momento que fuera un oficio para toda la vida. Y ahí, a los 22 años, me decidí a probar. Y bueno, desde ahí para acá, he escrito mucho. Sobre todo novelas, que es lo que me gusta. Y bueno, esa es más o menos mi historia de texto. Publiqué la primera novela en el 84, apenas Vuelta a la Democracia. ¿Cómo se llamó? En la última este año. ¿Cómo se llamó? La primera se llamaba Un Profundo Vacío en el Pie Izquierdo. ¿Y en qué se basaba? Y era una historia que tenía que ver con la Malvinas, con la guerra de Malvinas. Y una historia de amor con el escenario de la guerra alrededor. Y a partir de ahí, contanos bien cada uno de tus libros. No sé si me acuerdo de todo. Pero son un montón. Porque sí, escribo mucho. Sí, sí. Mis editores no me quieren tanto porque escribo mucho. ¿Todos los años estás publicando? No, no. Todos los años no. No. Tengo 20 novelas. Y unos 30 años. 30 y pico. Bueno, muchísimas. Sí, sí. Y no, después de esa novela vino una segunda que se llamó Desestando Casi los Nudos. Y después en el 90 fue el segundo finalista en el Herralde con Miguel. Y ahí pasé de ser un escritor que me publicaba yo a ser un escritor que las editoriales querían tener. O sea, es un cambio así de la suerte, de la vida. ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque lo difícil que es llegar a editar, ¿no? Tengo 30 años y que te publicara el anagrama era impensado, era un sueño. Y eso me posicionó en otro lugar. O sea, a partir de ese momento. Yo antes acá, antes de ese libro, cuando iba a las editoriales nadie me recibía, no me la leían. O sea, en lo que todos conocemos, ¿no? Sí, en el camino de, claro, tal cual. Y bueno, que te publiqué el anagrama cuando volví a Argentina, porque yo estaba haciendo el doctorado en España en ese momento. Me pasó todo lo contrario. O sea, las editoriales me pedían a ver qué tenía yo para publicar. Fue como un cambio así. Qué momento, claro. Que yo creo que es un poco la suerte, ¿no? Si no, supongo que tendría acumulados muchísimas novelas en mi casa. Y bueno, ahí publiqué después en Sudamericana. Después empecé a publicar en Norma. Publiqué varias novelas en Norma. Después pasé a Sex Parral. Estuve también en MC, que es del mismo grupo, del Grupo Planeta. Después, cuando gané el premio Clarín, pasé a Alfaguara, a un par de novelas, que era el contrato que tenía por ganar el premio. Después volví a Sex Parral. Y ahora estoy reeditando algunos libros en Edasa, en la editorial de Edasa. Y los libros nuevos están saliendo por Anagrama. Contanos de tu último libro. Bueno, mi último libro es Tacos Altos. Es una novela... Es un diario íntimo de una nena de 15 años, China, que a los 5 años, más o menos, viene a vivir a la Argentina con sus padres. Sus padres ponen un supermercado en Glew, el conurbano. Y bueno, la novela cuenta lo que pasó en el supermercado. En 2013 hubo un... No sé si te acuerdas, pero hubo una huelga policial en gran parte de la Argentina. Hubo muchos muertos por saqueos. Y en el Gran Buenos Aires hubo un solo muerto, que fue un chino. Un chino dueño de un supermercado en Glew. Esta chica, en su diario, es como la hija de este hombre. Y empieza a contarlo desde un pueblo en China, a la cual volvió con su madre después de la muerte de su padre, por ese saqueo. Y entonces empieza a escribir en castellano para no lidiarse de la lengua, que aprendió durante varios años en la escuela aquí. Y bueno, supongo lo más interesante además de la historia de la novela es que está escrita todo en presente, porque el idioma chino no conoce los tiempos verbales. Tiene solamente el presente y tiene palabras que son matizadores de tiempo, ¿no? Como si vos dijeras, más tarde voy al cine. No usá el futuro, iré al cine en chino. Siempre hay alguna palabra o un grupo de palabras que te marcan si eso está pasando, si pasó. ¿Y te costó escribirla? Me costó, pero me encantó. Fue una tarea que me llevó bastante tiempo. Es muy corta la novela, pero fue muy divertido hacerlo. Y fue también muy interesante a nivel de enigma, ¿no? Porque en el fondo se cuenta una historia... La novela en el fondo es un thriller, porque ella vuelve a la Argentina y, bueno, pasan un montón de cosas que no puedo contar. Ah, sí, la gente la compra, la lee. Claro. ¿Influyó en algo tu viaje a China? Sí, claro. Pero para que te termine de contar esto. Cuando la estaba escribiendo así en presente, me di cuenta que para el thriller es buenísimo, porque como lector, sobre todo al principio, no sabe muy bien cuándo está pasando cada cosa. Si es que ya pasó, si va a pasar, si está pasando. Y eso me gustó mucho. Sí, yo creo que el viaje a la China, sí. Y me importó porque... Porque, bueno, yo sabía que en algún momento iba a escribir alguna novela china. Porque no sabía cuándo, ni cómo, ni de qué iba a tratar. Pero yo sabía que sí, que iba a escribir algo chino. ¿Vos cómo definirías tu estilo? ¿Tenés una constante? Claro. Hay siempre como una discusión interna, ¿no? De uno mismo. Supongo que para un lector que lee mis libros, es bastante fácil hacer cuenta que es mío, si lo abre y no sabe de quién es. Pero lo sabe porque, bueno, yo trabajo con la lengua de una manera bastante personal, que tiene que ver un poco con el pasado de la literatura argentina, y otro un poco con la forma del habla de los porteños. Yo escribo párrafos que se cortan en un punto y aparte, que no es sintácticamente correcto. Digamos, yo corto cuando tengo ganas de cortar. Digamos, no respetando ninguna regla sintáctica. Y eso lo hago desde, creo que desde que empecé a escribir, o por ahí se fue perfeccionando con los libros, ¿no? Pero lo hago hace muchísimas novelas. Entonces, bueno, hay como punto y aparte, y oraciones de una sola palabra, que en realidad es una oración que en la facultad les costaría bastante a los chicos decir dónde está el sujeto y dónde está el predicado, porque mis oraciones pueden ser entonces, punto, y aparte. Esa es una cosa que trabajé y que de alguna manera creo que sí está en casi todos mis libros, y es lo que podríamos llamar, entre comillas, un estilo. Y tiene que ver, por un lado, con una tradición que me lo permite hacer. Una tradición que yo la nombro como Sarmiento, Cortázar y Benedetto, que son las tres personas que hicieron cortes bastante arbitrarios en su escritura, que las tres trabajaban muy cerca o muy interesados en la lengua coloquial, como yo. Y aunque mis cambios sean distintos a los de ellos, creo que estoy autorizado por las cosas que ellos hicieron antes, ¿no? Uno no inventa nada, finalmente. Y tiene un trabajo que tiene que ver con lo coloquial en cuanto a cómo está estructurada la relación. Yo me acuerdo cuando vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de un pueblo muy chico, de Varadero. Cuando vine a vivir a Buenos Aires, tuve bastantes problemas, porque a los porteños no les gusta que hablemos lo del interior como hablamos en el interior, sino que te dicen que hablas mal cuando hablas así. Y, bueno, una de las tareas que hice fue ir a bares, sobre todo iba al 36 Villares de la Avenida de Mayo. Y me interesó mucho ver una cosa que no pasaba en mi pueblo, que es que los bares de Buenos Aires tienen como un elenco estable, o sea, personas que van todos los días, y después como un elenco cambiable, que es la gente que, qué sé yo, que está haciendo un trámite. Claro, de paso. De paso. ¿Cómo se junta esa gente? ¿Cómo habla? Descubrí que es muy difícil el diálogo, cosa que más o menos intuía en la Argentina, pero cómo esas personas, que algunas se conocen, otras no, se pelean por tomar el liderazgo de la charla, por ser el centro de la charla. Traté de ver cuáles eran los procedimientos, o las formas, las maneras que tenían como para llamar más la atención que el otro, digamos, para adueñarse de la oreja del otro. Y entonces descubrí que cuando uno de ellos conseguía la atención del grupo que estaba en la barra, ahí el relato se hacía más moroso, más lento, y él ponía pausas en donde quería, sobre todo para ver cómo el otro estaba recibiendo eso que él estaba contando. Y ahí descubrí eso, que la gente cuando habla en esos lugares para ganarse al público, no pone el punto sintáctico correcto, pone el punto donde le interesa y donde quiere. Entonces, desde esos dos lados es que, creo que con esas dos cuestiones es que armé mi estilo, entre comillas, ¿no? Un poco con la tradición literaria argentina y otro poco con mi manera de escuchar el habla porteño. Y esa tradición literaria, contanos qué autores te marcaron. Bueno, yo tengo dos autores, básicamente, que me marcaron. Bueno, en Argentina Sarmiento, ahí apareció un escritor extraordinario. ¿Qué encontraste en él? Y mira, Sarmiento es el primer tipo que inventa una lengua literaria desde lo coloquial, que es algo que a mí me interesa. A otro escritor que no le interese tanto lo coloquial, seguramente no le interesará tanto como a mí Sarmiento. Es una cosa que es normal. Pero cuando a vos te interesa trabajar literariamente lo coloquial, Sarmiento es fundamental. Para darte un ejemplo que muestra el trabajo de Sarmiento, cuando Ricardo Rojas hace la historia en la literatura argentina, que son ocho volúmenes gordísimos, y prácticamente inventa una literatura argentina, porque en realidad no hay tanto como para hacer ocho volúmenes en 1920 de literatura argentina, cuando llega Sarmiento, que es lejos, incluso la gente que no está tan cerca de mi trabajo coloquial reconoce que el gran escritor del siglo XIX es Sarmiento. O sea, cualquiera lo reconoce. Puede tener problemas políticos con Sarmiento, mucha gente, pero no con cómo escribe ese hombre. Y bueno, cuando llegás al capítulo de Sarmiento, en la historia de la literatura de Rojas, Rojas dice algo increíble, que es, en realidad no sé si ponerlo Sarmiento en una historia de literatura, porque sus textos parece que hablaran, no que estuvieran escritos. Y bueno, eso es un poco Sarmiento. Son textos que hablan. Y es un poco lo que yo busqué. Entonces, por eso es tan importante para mí trabajar con él, digamos, trabajar al lado de él, un montón de cosas. ¿Y qué otro autor? Y el otro gran autor para mí es Cervantes. En mi vida Cervantes fue fundamental. ¿Vos hiciste un libro? Sí, yo tengo tres libros sobre Cervantes. Tengo un ensayo y tengo una adaptación que se lee en las escuelas. Y tengo Miguel, que es una autobiografía de Cervantes. También, ahí se dan dos cosas. Por un lado, el trabajo con lo coloquial de Cervantes. Y ahí, también el Quijote fue el libro con el cual yo hice mi taller literario. Yo no fui nunca a un taller literario, pero mi taller fue ese libro. Yo ese libro, no solo lo leí y me enamoré de él, sino que trabajé para ver de dónde venía cada cosa, cómo era escribir, qué era escribir, qué se podía hacer y qué no. ¿Qué encontraste en el Quijote? Está todo. En el Quijote está absolutamente todo. Porque el Quijote es la primera novela moderna. A mí lo que me gusta es escribir es novela. Y entonces uno puede ir, mientras lee el Quijote, va viendo los descubrimientos de Cervantes con respecto a eso que está haciendo. Que no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Él tiene una... Porque es lo mismo que dije antes. Nadie escribe desde la nada. O sea, es la primera novela moderna, pero él, por un lado, lo que está haciendo es una parodia que implica cierta facilidad a la hora de escribir, porque vos tenés un modelo anterior del cual te querés reír o querés decir algo sobre ese modelo anterior. La parodia es siempre un texto sobre un texto anterior que está trabajándolo. Entonces, a partir de una parodia, construye una novela. Y en la construcción de esa novela uno puede ir viendo, por ejemplo, cómo él va descubriendo que puede tratar el tiempo de diferentes maneras. Si uno lo lee, si vos le sacás los primeros dos capítulos, que son como la entrada teatral al texto donde el personaje decide que va a ser un caballero, bautiza a Dulcinea, bautiza a su caballo, se consigue un escudo y una armadura, más o menos. Bueno, si le sacás esos dos capítulos que son los capítulos de, digamos, cuando alguien presenta un manuscrito a los actores para una obra de teatro, es la que define cómo es el personaje, ¿no? Para que el actor entienda más o menos de qué va a ir. Cervantes sabía mucho de teatro. Era lo que le gustaba hacer. Entonces, con la parodia y con el teatro, él va construyendo una cosa que se convierte en una novela. Bueno, si le sacás esos dos capítulos, después vas a ver que todo el libro necesita contar todo. Entonces, por ejemplo, bueno, si el Quijote se va a dormir, el libro necesita decir que está durmiendo. Si tiene que comer, tiene que comer, adelante de todos los lectores, digamos, ¿no? Y él tarda unos treinta y pico de capítulos en darse cuenta que puede saltar. Y entonces, hay un momento maravilloso en el libro, en el capítulo 36, donde dice, y a seis días de tal cosa, es el primer salto temporal que hay en la novela. Después, por ejemplo, el tema espacial. Como todo su saber sale del teatro, y en el teatro todo pasa en un escenario, hay siempre un escenario único. Cuando él necesita que pase otra cosa, o lo tienen que pegar al Quijote para que él esté dormido o golpeado, y entonces también, en los últimos capítulos de la primera parte, él descubre que puede hacer un doble escenario. Entonces, manda al Quijote y a Sancho a hablar arriba de su caballo y su burro, y a otros personajes hablando unos metros adelante. Y entonces va y viene, y vos ves la alegría del libro cuando descubre que puede hacer cosas como esa, que ahora cualquier novelista las puede hacer. Pero, digamos, si las podemos hacer, es porque él pudo eso antes. Porque dio el punta a pie, claro. Bueno, eso en cuanto a lo más básico, ¿no? Pero bueno, hay todo un trabajo narrativo, hay cuatro o cinco narradores en el libro. Y bueno, después está la segunda parte del Quijote, el segundo libro, que es una belleza y es extraordinario porque él, como en el segundo libro, parodia el primero, ya no parodia el libro de la caballería, sino que parodia su primer libro, bueno, llega a momentos extraordinarios en los cuales hay críticos del libro, personajes de otros libros que se meten adentro del libro. O sea, a mí me gusta decir que el primer libro del Quijote es como la literatura hasta el siglo XIX y que el segundo libro es la literatura del XX y más allá, hasta donde podemos leerlo. ¿Y en la actualidad se lo tiene en cuenta? Sí, en cuanto a la gente que escribe. O sea, es muy difícil que te encuentres a un escritor que no haya leído a Cervantes y que no se dé cuenta lo que significa. ¿Y al público? Para el lector normal, no. Yo, por ejemplo, en el 2005, cuando se cumplió los 400 años de la salida del libro, el Ministerio de Cultura me llevó por todos lados, por Argentina, a hablar del libro y casi nadie lo leyó. O sea, creo que me llevaban para escuchar de qué se trataba el libro. Es muy poca la gente que lo leyó. ¿Y qué sentís vos ante eso? Es una lástima porque es cierto que se complica leerlo porque la lengua quedó muy vieja, digamos. Las estructuras sintácticas son bastante raras. Se parecen más a la forma que tenía de hablar mi abuelo que vivía en el campo que a la gente de la ciudad o a la gente de España mismo. Creo que nosotros estamos más cerca del Quijote en la forma del habla que los españoles actuales. Pero, bueno, son dificultades que son menores a, por ejemplo, no sé, leer el extranjero en francés. Supongo que a más gente le costaría leer el extranjero en francés. Entonces, no entiendo muy bien por qué la gente no se acerca. Pero, bueno, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera con los libros y con el resto de su vida. Tampoco se puede obligar a nadie a leer lo que no tiene ganas de leer. No, totalmente. ¿Estás en algún proyecto de nueva novela para sacar? Sí, está por salir una que se llama Amores enanos y que es una historia de un country que son todos enanos. O sea, dos enanos que el circo en el que trabaja quiebra y entonces con la indemnización se compra un terreno y después van llegando otros enanos y... Bueno, es como una gran fábula. Y... Y después, bueno, estoy trabajando en otra con la que estoy teniendo muchos problemas. Pero espero que salga en algún momento. Bueno, ahora vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!